Durante este mes de septiembre, nuestro país recuerda y celebra la gesta heroica de hombres y mujeres que lucharon por hacer de México un lugar libre e independiente. Sabemos que su esfuerzo y dedicación no han sido en vano, ya que gracias a su perseverancia podemos agradecer hoy el vivir en un pueblo donde podemos transitar con tranquilidad y expresarnos con respeto y libertad. Por eso, siempre será importante el que no dejemos de escuchar la voz de aquellos que buscan, por diversos medios, dar a conocer sus ideas, su forma de pensar, y no obstante que no todos estemos de acuerdo en lo que se expone, siempre deberá prevalecer el respeto por lo que se expresa. En los últimos años, hemos sido testigos del incremento que han tenido las manifestaciones ciudadanas mismas que buscan dar un mensaje y, aunque no siempre se han resuelto como se quisiera, los problemas que han presentado se han marcado una pauta que es importante reflexionar. Los ciudadanos estamos deseosos de ser escuchados y atendidos, no sólo por las autoridades civiles, sino por la sociedad en general. Todos queremos sentirnos tomados en cuenta, todos buscamos que se considere nuestra propuesta y esto se hará realidad en la medida en que estemos dispuestos al diálogo respetuoso y claro. El próximo 10 de septiembre, laicos y laicas de este Estado y de muchos otros lugares del país han organizado reuniones festivas en favor de la familia, motivados en la libertad de expresión de la que todos gozamos y en donde se busca agradecer el magnífico don de la familia como célula viva de toda la sociedad. Esta concentración no será un espacio para manifestar inconformidades o reclamos contra nada ni contra nadie. Es simplemente el deseo de expresar la alegría de vivir en un país que se respeta a sus ciudadanos, que busca dar espacio a todos y que pide de todos respeto y coherencia. Es el momento para que las familias confirmen lo bueno que es compartir la vida y hacer que la vida de todos se desarrolle con dignidad, ocupando el lugar que cada uno tiene y que puede compartir con humildad y buena voluntad. Esta actividad no es organizada por la Iglesia Católica, ni por su servidor, ni por una asociación religiosa. Los ministros, pastores, incluso evangélicos, sacerdotes y obispos, participaremos en la medida de nuestras posibilidades, atendiendo la cordial invitación que nos ha sido extendida por los organizadores y lo haremos como cualquier ciudadano que goza también de libertad otorgada por la Constitución. Invitamos a que juntos agradezcamos y revaloremos el don de la familia en nuestras vidas. Si hay alguna pregunta. ¿Usted va a participar en esta encuesta? Estoy haciendo el discernimiento, si es conveniente que yo asista a la concentración, porque quiero dejar muy claro que no es una actividad organizada por un servidor, sino que son ciudadanos, hombres y mujeres, no solo católicos, sino también evangélicos y de otras religiones. He sido invitado a participar y tengo que ver si esto es posible, puesto que yo tenía programado ya con anticipación las ordenaciones de los diáconos permanentes en la Basílica del Roble. Voy a sopesar, si es necesario, el que yo comparta con la gente este gusto por la familia. Como lo digo en mi comunicado, en mi mensaje, mi sueño, mi deseo es que en México podamos dialogar, podamos cada uno recibir lo que necesitamos, lo que merecemos, y que cuando se oponen derechos sepamos aceptar los arbitrajes que nos dan las autoridades, ya sea judiciales, ya sea legislativas, o en caso extremo también los arbitrajes internacionales. En los temas de la familia es siempre bueno atender a la opinión pública, a lo que dice la mayoría, pero sobre todo al respeto y a la dignidad que cada persona merece en nuestro país. Si respetamos, seremos respetados. Si dialogamos con libertad, podemos también fortalecer la unidad en nuestro país. Por otra parte, Artur Bispo, hace unos días se dio un suceso en Apodaca, donde un policía mató a una persona y abusó ante otra. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que se deben mejorar las pruebas del deficiante? Claro. Quien ejerce el orden tiene una mayor exigencia social. No se deben tolerar abusos de nadie, ni de la autoridad, ni de las policías. México tiene que luchar contra estos abusos y con el respeto que cada ciudadano se merece. Monseñor, acaban de canonizar a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué valores puede destacar de ella como santo? A nivel universal, hay mucha alegría por el reconocimiento que el día de ayer hizo la Iglesia de la Santidad de Madre Teresa de Calcuta. Ella es una indicación de lo que tiene que ser la preocupación por los indigentes del mundo. Ella, precisamente en Calcuta, se dedicó a rescatar a los moribundos, a mostrarle al mundo que la persona vale siempre, en todo momento de su vida, que, aunque estén desahuciados, aunque sean pobres y olvidados, merecen morir con dignidad. Ella ha sido una voz crítica, frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, de este gran número de pobres y excluidos del sistema que impera en todo el mundo. Por eso la Iglesia reconoce su virtud, reconoce su valor, y creo que de una manera sensata, inteligente y caritativa, ella ha puesto en la escena las problemáticas que tiene el mundo, sobre todo con los más pobres y olvidados. El día de ayer, policías de San Nicolás dispararon contra dos supuestos delincuentes. ¿Cree que este tipo de acciones es la solución para erradicar la delincuencia? Por supuesto que no. Nosotros quisiéramos policías al estilo de los principios del siglo pasado, cuando solo tenían una macana, pero no tenían rifles para disparar. No cabe duda que es un problema cómo mantener el orden y cómo exigirle al delincuente el que se corte bien. Creo yo que están los estándares de seguridad que deben ser respetados y también nuestros policías que reciban las recomendaciones que deben darse, porque cuando se dispara hay el riesgo de que muera un inocente o de que se haga daño a personas y a propiedades ajenas. ¿A menos que no les quede otra? Es cuando ya no hay otro recurso y cuando hay agresión también del mismo delincuente. Pero para eso ellos ya conocen los estándares de seguridad y deben saber cómo responder ante los imprevistos que hay en una ciudad donde hay violencia, donde hay asalto y donde hay robos frecuentes. Oiga, pues, a ver, volviendo a lo de los matrimonios igualitarios, este debate que se ha generado, ¿no cree que las protestas ya están derivando niveles de odio entre grupos, entre posturas? Bueno, precisamente por eso yo alabo la actitud de las personas de aquí de Nuevo León que decidieron no hacer marchas, porque la marcha siempre ya significa algo militante, algo agresivo. Se van a concentrar solamente en la plaza de los héroes y creo yo que tienen que ser escuchados. Sobre todo hay temas problemáticos como es la educación de los hijos, la educación cívica y la educación moral. Creo que en México nadie debe sentirse discriminado porque haya otra opinión distinta. Ya están los estándares, ya están los derechos humanos definidos, pero también los derechos familiares. Creo que aunque no hubiera leyes, en México tenemos que respetarnos todos unos con otros. Que no haya ni violencia verbal, ni violencia física, que todos seamos respetados, tanto el que piensa de un modo como el que piensa de otro modo. Eso es lo que yo deseo para México y lo deseo para Nuevo León. Todavía estamos en el momento adecuado para que todo se resuelva en el diálogo sin necesidad de agredirnos y mucho menos de burlas que son innecesarias y que muchas veces lastiman. Hay que evitar calificativos, porque los calificativos no tardan en hacernos daño a unos y a otros. Muchas gracias.